Yo lo vi, ese musical a Chordo Juan y a Chaggy, pero ellos lo hacían con una guitarra de plástico, lo hacían con una escoba. ¡Suscríbete al canal! Pero hoy quiero recordarlo con mucho cariño, ya que este video fue muy importante en mi carrera. Así que empecemos, ya suelto rápidamente el primer videito para que sepan de lo que estoy hablando. ¡Lo vemos! ¡Adiós! En Colombia, en Júpiter y en Saturno. ¡Saludos para la gente, para los peruanos que estén chambeando por ahí bien lejos! ¡Bien! Vamos a hacer el primer tema de ruingues. ¡Para toda la historia, para toda la gente! ¡Suelta a la metro! ¡Suelta a la metro! ¡Suelta a la metro! ¿Qué estás haciendo, magoso? ¿Qué estás haciendo? ¡Es que me sigiles, compadre! ¡No, por el hecho que el tema de ruingues quiere decir que tú te tomas en agua! ¡Es que qué cosa querría decir, hermano! bueno el primer musical se llama POM OM DE GEAR del grupo Tecnotronic pero hay gente que dice ¿What? o sea que este como salió ese de agua bueno no tiene nada que ver no pero en el coro si ustedes este escuchan con atención no tiene un sonido de este así por decirlo de trans un sonido así y en el coro dice como quisiera decir agua entonces pues de ahí sale ese tema no tiene nada que ver pero ahí está lo divertido y ese tema bueno hay que ser muy sincero lo trajo Dani una vez me acuerdo estábamos trabajando ahí pues en la avenida Perú un mercado y bueno yo era la chica y él me sacaba a bailar y él le da nada pone ese ese tema entonces viene me saca a bailar y sale y él se toma el agua pues no y fue gracioso no entonces este desde ese momento pues lo utilizamos cuando hicimos pues la pista de reggaetón de ahí vino pues ese tema agua no él ya él se lo había imaginado que se yo de donde lo había escuchado pero eso fue creo en el año ya 2010 2011 me acuerdo vamos con el siguiente videito ¿sabes porque el tema dice agua? tú te tomas el agua ya 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 pon el número 58 ya dice pichi a ver si te lo tomas mejor tú toca y yo canto ya 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 salta ¡Que่거를! ¡Gracias por ver la gente! ¡Gracias! Yo me fui. Aguacho me fui. Aguacho me fui porque me hagan que te la la izquierda de alguien. Aguacho me fui. ¡Chat no! Agarre tu limón para Among Us y me fui. El tema de I want to be free, o sea que bueno, nosotros del grupo Queen y también quiere pues decir, ¿no? Aguacho me fui. Bueno, eso realmente yo tengo que ser muy sincero y directo porque nosotros podemos ser correctos, no somos perfectos, ¿no? Yo lo vi ese musical a Cholo Juan y a Chaggy, pero ellos lo hacían con una guitarra de plástico, lo hacían pues con una escoba. Y su mate, claro, era pues no este, el pedo, ¿no? O sea, al final de ese musical era como un pedo. Y bueno, no ponían, no ponían un sobrenombre a la música. Ellos no decían Aguacho, no. Ellos solamente lo hacían un pleiva o con un mímica, como lo llamamos nosotros. Este tema me llena un poco de nostalgia y bonito recuerdo porque como ese tema fue pues que a Jorge, bueno, al señor Jorge Benavides le gustó, y por primera vez lo vio en el Maracaná de Jesús María, bueno, ahí un día, este, bueno, un día, no, muchas veces me invitó Dani, ¿no? Para participar ahí en el aniversario del tío Manolo, en el aniversario, bueno, el tío Casareto. Y me dijo, vamos al show de yuca, ¿no? Entonces yo digo, ya, bacán, porque yo siempre, este, lo he seguido, pues, ¿no? Al año, echando a punto. Y fuimos, y ahí estaba pues el señor Jorge. Hicimos un éxito, como siempre, ese es que es de Aguacho, me fui. Entonces, este, de ahí, pues, ¿no? Este, surgió la invitación del señor Jorge. Hicimos pues en, en el especial del humor. Pero fue ahí donde fue ese trampolín y ese es que es que me ayudó, pues, ¿no? A pisar al lado, pues, de un grande, pues, ¿no? Y de eso me siento muy orgulloso. ¡Lo vemos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero de verdad, de fondo de mi corazón Que les haya gustado este videíto Les recuerdo Ah, si te gustó, pues, ¿qué esperas? Recomiéndame Y si no te gustó, recomiéndame también Para que otros vengan y se jodan Igual que ustedes Si te gustó el videíto de recuerdo Y de repente quieres que yo reaccione Y pues, y te cuente Lo que va a pasar un videíto de recuerdo Donde yo salgo Así que déjame tu comentario Te quiero también, no sé Háblame al privado, pues, y yo voy a acceder Y pues, juntos vamos a recordar Pues, y lanzar un videíto de recuerdo Así que, no te olvides de suscribirte Al like, compártelo Y así me ayudas bastante Nos vemos No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte